Yo creo que este pasaje de la primera lectura de hoy, tomado del capítulo 18 del Libro del Génesis, es uno de los más comentados, de los más famosos en la historia de Abraham, quizás porque incluye tantos misterios. Se trata, de hecho, de tres personajes misteriosos que visitan a Abraham en el desierto. Y Abraham obra de un modo gratamente hospitalario con ellos. Muchos siglos después dirá la carta a los hebreos que no debemos olvidar la hospitalidad, y añade, gracias a ella, algunos hospedaron ángeles. En estos tres personajes hay varias cosas extrañas. Por ejemplo, aunque son tres, luego en el relato se cuenta que ellos hacen una profecía, un modo de regalo, el regalo de hecho tan esperado por Abraham y por Sara, el regalo de un hijo, ellos prometen que ese hijo va a venir. Pero cuando hacen esa promesa, el texto cambia, y no dice que ellos dijeron eso, sino que el Señor dijo eso. Esta es una de las cosas extrañas, ese cambio del plural al singular, ese cambio de tres a uno. Incluso, algunos de los padres de la iglesia han visto en este cambio, y en esa forma de lenguaje, una especie de alusión al misterio de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Este es un aspecto que llama la atención, pero también sirve para que recordemos lo que quiere decir hospedar. Una de las obras de misericordia es precisamente hospedar al peregrino. Y seguramente quienes vivimos en este siglo XXI, un siglo lleno de inseguridad a tantos niveles, quizás pensamos que ya hoy no se puede hacer eso. Es decir, imagínate lo que implicaría abrir la casa a una persona extraña. Si a veces las personas que se han ganado nuestra confianza resultan traidores porque son ladrones, pues imagínate lo que implicaría abrir la casa para recibir una persona completamente ajena. Y sin embargo, sí que hay manera de vivir esta obra de misericordia en nuestro tiempo. Porque, ¿cuál era el sentido profundo de esa hospitalidad en los tiempos del desierto? La hospitalidad que ejerció Abraham. Pues es que mira, en el desierto, si una persona muerta de cansancio, insolada, sedienta al extremo, llega hasta tu tienda, si tú no lo recibes, lo matas, lo estás condenando a muerte. Es decir, la condición del desierto es tan supremamente dura que acoger significa cuidar la vida y no acoger significa producir la muerte. Entonces, pues tomemos ese verbo, tomemos el verbo acoger y preguntémonos cómo podemos ejercerlo en nuestra propia época. Muchas veces ese acoger es oír a una persona que está muy atribulada. Muchas veces acoger es brindar la calidez de una sonrisa, de un abrazo, de ese tiempo que a veces uno siente que está, entre comillas, perdiendo. Yo creo que Dios nos invita a perder un poco de nosotros mismos, a perder un poco de nuestro tiempo, perderlo siempre, entre comillas, porque en realidad es ganarlo. En realidad se trata de abrirnos al misterio de la vida y de reconocernos nosotros mismos acogidos por la inmensa piedad de Dios.